Hay una gente que no se olvidaron de ellos y aquí están con nosotros para el grupo Ellos son una asociación protectora de animales para Roma Huerta, Mundo Patitas Un aplauso para Mundo Patitas Y no olviden la del coro que no vuelva a once Véntenme a los niños acá, los que la cantamos Que canten los niños que viven en esa voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían amor Yo canto porque el cielo sea azul Y yo para que no ensucien el mar Yo canto para que no tienen el pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que no tienen el pan Yo canto para que no necesitan el cañón Yo canto para que no necesitan el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que se hable del perdín Y yo para que me dejen, para que no me apaguen el sol Yo canto para que, porque el que no sabe escribir Y yo para que, el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por seguirme quiero escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Quiero que le brindemos un aplauso Para todos esos niños que se apagó la luz Pero que están con nosotros en estos niños En estos niños que nos están pidiendo cariño Gracias, opa, con estos niños Gracias, opa, con estos niños que se apagó la luz Gracias, opa, con estos niños que se apagó la luz